qué tal amigos hoy día por fin vamos a ver cómo revivir esa laptop vieja que está ahí guardada como repotenciarla para ello necesitamos dos cosas principalmente y algunos añadidos que lo vamos a ver al final cuáles son esas dos cosas que necesitamos memoria ram y una unidad de estado sólido más conocida como ssd pero debemos saber cuál elegir qué cantidad elegir saber cuál es compatible con nuestra laptop y algunas otras características más y cómo vamos a saberlo pues vámonos de una vez a la laptop muy bien amigos ya estamos aquí en la laptop que vamos a repotenciar nos vamos aquí a nuestro navegador y escribimos crucial ojo que en un momento vamos a ver cómo instalar esa ram y la ssd así que esperen y atentos entonces qué más hacemos nos vamos a esta pestaña crucial system scanner entramos allí esto deben hacerlo ya desde la laptop que van a repotenciar ojo desde ahí de una vez bajamos y nos vamos aquí a aceptar los términos y condiciones damos un check simplemente le damos a estar you free scan ahí como ven se está descargando un archivo para qué sirve ese archivo pues va a recopilar toda la información de nuestra laptop sobre los componentes ojo damos en abrir archivo aquí le damos a que si ahí empieza a cargar algunas pestañas no hagan nada todavía está examinando en este caso todos los componentes esperemos un momento más y muy bien y ya con la página cargada pues corroboran efectivamente la mía es una lenovo de 470 es una lenovo súper antigua de allá por el año 2011 2012 más o menos fue adquirida y pues vamos vamos a verla que se repotencia y bien que esté más veloz y aprovechando lo que dije pues fíjense a ver quiero abrir un archivo por ejemplo y carga y carga y carga se demora muchísimo para abrir un simple archivo de word como ven y tengan en cuenta que esta laptop está ya formateada está liberada de muchos programas como ven son poquísimos pero aún así hay el problema de lentitud entonces amigos aquí en la página simplemente bajamos nos muestran primero lo que debemos cambiar y por aquí lo que tenemos actualmente aquí tienen que fijarse por ejemplo en mi caso nos dice que tenemos dos slots para qué sirve esto para colocar memoria ram sólo estoy ocupando una como ven y de qué cantidad de 2 gigabytes otro dato importante que deben saber aquí abajo esto los megahercios es una memoria ram a 1333 megahercios eso es lo que soporta mi laptop muy bien entonces entendemos que tenemos uno libre para poner otra ram tenemos una de 2 gigas ya ocupada aquí a la derecha nos ponen que podemos actualizarlo hasta 8 gigas y esto es lo más importante en lo que se deben de fijar para poder actualizar los componentes de su laptop si les aparecen 8 gigas como a mí cuál es lo más lógico que deben hacer comprar dos memorias ram de 4 gigas sacamos esta de 2 gigas la botamos la vendemos qué sé yo y colocamos una de 4 y en el otro slot también colocamos una de 4 gigas y así completamos de 8 gigas que es el máximo que podemos actualizar si a ustedes les aparece que el máximo es 4 pues les recomiendo que le añada aquí otra de 2 gigas y sea 2 2 si les aparece 16 de la misma forma 8 y 8 porque porque es lo más recomendado para que su laptop trabaje mejor y que sean de la misma marca del mismo modelo idénticas que sean las memorias ram y la última característica a tener en cuenta se van a instalar este programita llamado cpu-z ok en su página oficial la encuentra totalmente gratis lo abren y se van aquí a la pestañita donde dice en memoria y se van a fijar en esto el tipo ddr3 entonces lo que ustedes deben comprar es una memoria ram de 4 gigas ddr3 de 1333 megaherzios así de fácil perfecto creo que se ha entendido esta parte de la memoria ram ahora nos vamos al almacenamiento pues es lo más fácil actualmente tengo un hdd de 500 gb y aquí no hay problema porque pueden ponerle más de un tera si desea pero bueno no hay problema simplemente pidan una ssd sea un tera sea sólo 500 gb 240 gb como es en mi caso que lo van a ver en un momento y ya está y adivinen que tenemos un vídeo donde compramos memoria ram muy muy baratas de aliexpress ahí te está apareciendo el vídeo arriba pero también te lo muestro aquí para que no te pierdas ve al canal y busca este vídeo donde compramos en aliexpress paso a paso y exactamente compramos estas memoria ram que yo necesito y una adicional que ya lo van a ver y ahora lo más importante como hago el cambio es fácil pues vamos a verlo muy bien amigos aquí tenemos la laptop en cuestión que más necesitamos pues un simple destornillado ok uno pequeño el laptop está volteada como ven ustedes lo que van a hacer es sacar aquí la corriente yo lo voy a dejar así porque así la saco tengo un problema aquí que luego no la voy a poder poner pero ustedes desenchúfen la ok ahí está está desenchufada en la marca lenovo al menos es fácil sacar esta parte todo esto es lo que se va a retirar y se va a proceder a hacer el cambio si en su laptop no tiene este diseño pues fácil váyanse a youtube y de la misma forma escriban desarmar laptop por ejemplo hp que se yo y le colocan el modelo y así van a saber con más detalle cómo se desarma su laptop para llegar a lo que es a la memoria ram y su disco duro que más se debe hacer sacar la batería en este caso también es fácil simplemente lo muevo hacia atrás y ya está lo colocamos a un lado y pues nada ahora simplemente a desarmar esto el lado sacamos los pernos por un lado simplemente hacemos como especie de palanca y esta carcasa va a salir está así de fácil mueve lo ponemos a un ladito y aquí está ya todo por este lado el disco duro hdd y aquí como ven la memoria ram y por aquí tenemos ya nuestra ssd en este caso como les dije de 240 gigas de la marca kingston y por aquí nuestra memoria ram aquí más de cerca para la memoria ram para extraerla estas patitas que ven aquí las vamos a abrir esta de aquí hacia acá obviamente nos ayudamos ahí ahora del otro lado abrimos así y ven que solito sale ahí está memoria ram de 2 gigas y como ven aquí lo que nos decía el programa pues era cierto un slot y aquí abajo otro slot muy bien agarramos la memoria ram abrimos aquí las tenemos una de 4 y aquí otra de 4 como las colocamos muy fácil empezamos primeramente por la parte del slot que se encuentra por abajo las colocamos en diagonal y va a quedar así levantada pero no se preocupen simplemente apretamos hacia abajo y listo queda ahí insertada como ven con las patitas ya ajustando ahora la de arriba de igual forma la colocamos un poquito en diagonal ahí está ahí quedó y simplemente presionamos hacia abajo perfecto y ahora cómo se cambia el disco por este ladito de acá simplemente sacamos los pernitos que están aquí ajustándolo ahí va uno ahí va el otro jalamos hacia atrás y ya está este es nuestro disco duro vamos a abrir aquí este de acá y aquí lo tenemos la carcasa de aquí la vamos a sacar para poder colocar nuestro ssd sacamos los pernos que están por aquí a los laterales son cuatro hemos sacado los pernos de los laterales y simplemente esto pues lo sacamos ok así queda esto ya no vale bueno si vale y lo vamos a ver cómo rehusar en un próximo vídeo ok cómo se coloca esto pues si esto iba así esto de aquí tiene que ir hacia arriba ok entonces va a ir así muy fácil lo acomodamos ahí aquí hay una pegatina en mi caso lo ajustamos ahí ponemos los tornillos y simplemente queda colocarlo ponemos hacia delante que falta poner los tornillos poner la tapa y comprobar todo y aquí viene la pregunta más importante hoy aj pero windows eso lo vamos a ver en un próximo vídeo de cómo instalar windows 10 en una ssd nueva lo principal que quería que vean es cómo instalar sus memorias ram qué características deben tener y cómo instalar su nueva ssd entonces para demostrar que se ha instalado correctamente pues vamos a aprender la laptop y vamos a ver que nos aparezcan 4 y 4 8 gigas de ram colocamos los pernos ponemos la carcasa colocamos la batería y prendemos la laptop muy bien amigos estamos aquí en la laptop que hacemos para comprobar pues nos vamos nuevamente si desean a crucial hacen nuevamente el proceso en este caso no sé por qué no me llega a cargar todo pero no importa vámonos nuevamente inicio a la lupa y simplemente escribimos de x 10 ahí está y aquí están 8 gigas de ram donde más lo podemos ver pues en equipo esto generalmente está en el escritorio que hacen le dan clic derecho les dan a propiedades y aquí sale también memoria ram instalada 8 gigas perfecto nos vamos ahora aquí a los documentos y esto es lo que nos importa ya ven cómo se abre todo rápido están notando y aquí tenemos ya nuestra ssd ya particionada todo bien todo el disco c el disco de y el de para los documentos todo perfecto ahora rápidamente les voy a mostrar el encendido tanto con el disco hdd y al ladito va a ser el encendido para que vean la diferencia con la ssd ahí empieza en ambos casos el encendido y como vieron rápidamente llegamos al escritorio con la ssd gran gran diferencia que se viene en los próximos vídeos como les dije aquí lo que faltaba poner era cómo instalar windows en una ssd nueva las grabaciones ya están pero además para los que no quieran hacer todos estos pasos de instalar windows desde cero les tengo el vídeo de cómo clonar una hdd a una ssd tanto de igual cantidad de gigas o en mi caso que tuve una hdd de 500 gigas a una ssd de 240 gigas y lo que acaban de ver en el versus de la hdd contra la ssd los archivos han sido totalmente igual en la misma cantidad porque ha sido probada con el método de clonar la hdd a la ssd así que los dos han estado totalmente idénticos y por supuesto veremos el vídeo de cómo rehusar ya la hdd y cómo cambiar la pasta térmica muy importante esto no lo puse aquí porque ustedes van a decidir si lo hace un técnico y ya no comprarían una pasta térmica entera o comprar la pasta y ustedes mismos colocarlas eso lo veremos en un próximo vídeo más detallado cualquier duda lo dejan en los comentarios redes sociales en la descripción del vídeo y nos vemos en uno próximo bye bye no olviden que para cualquier consulta o duda nos pueden escribir por facebook que ahora le está apareciendo en la pantalla y también pueden seguirnos a través de nuestra red social instagram recuerden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y darle like al vídeo